Hola, estamos acá con Turismo Cultural Buenos Aires en un castillo francés del siglo XIX. Y aunque no lo crean, esto está en Buenos Aires. Estamos pasando con nuestros clientes un hermoso día de estancia en el campo argentino. Los invitamos a venir en la próxima visita. Un beso grande. Hasta luego. Un beso grande.